Yo respiro profundamente en fase a la dirección Quimón soleil se evade I breathe deeply, facing the direction Where my sun awakens, where my sun rises Respiro profundamente Viendo en dirección A donde mi sol se despierta A donde mi sol se eleva Y en cada respiración Siento que mi fuego interior se enciende Que mi estómago, mis intestinos se llenan de alegría Con la emoción de amar Con la emoción de encarnar el amor El más grande amor Mi amor Yo respiro Y con cada respiración Yo sent mi fuego interior Grandir 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 con amor Yo sent En mi intestino En mi intestino En mi estómago El fuego Del amor De esa emoción Que se leva Inspiré Mon amor Inspiré Por mon soleil Por más soleil Que se leva Que se vea Por más soleil Con el mejor No 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 I can feel my inner fire awakening, my inner fire growing, inspired by the love within me, ignited by the love inspired by my sun, my sun that rises. I feel in myself the incarnation of love, the love inspired by my love. Yo siento que soy la encarnación del amor inspirado en mi amor. Respire. Respire l'amour qui est né de la terre, le feu qui est né de la terre. Respire la terre qui est né de feu. L'amour de l'âme incarnée dans le corps, l'amour du corps. Que veille l'âme. Respire. Respire le feu rouge, le feu orange, le feu bleu du ciel. La vibración de feu qui est né de la terre. La vibración de la terre. Respire. Respire. Respiremos. Respiremos. Respiremos el fuego que despierta en la tierra. Respiremos la tierra que nace del fuego. Respiremos. Respiremos el fuego del alma que nace en el cuerpo. Respiremos el cuerpo inspirado por el fuego del alma. Respiremos. Respiremos. Ap organisation de la tierra. Respiremos. Respiremos. Respires. Respiremos. that is burned from the fire that is born from the fire breathe the fire from the soul that comes from the body breathe the body that comes from the fire of the soul breathe the energy red, orange, blue from the sky respira la energía naranja, roja, azul el fuego del cielo respira el camino del amor respira el chemin del amor breathe the path of love the path of incarnation the path of the soul with the great privilege of the body of the material experience feel all the pleasures that are awakened just by having a body all the sensations all the possibilities that that body gives you to love and to be loved to enhance the experience embrace the animal within you and transcend it so you can feel more so you can be more aware of everything because your body is the temple of the divine because the creator has an experience through yourself the experience of yourself feel it and embrace it feel it. Sente l'amour l'amour que s'éveille dans ton corps le chemin de l'amour en toi l'amour de l'âme que profite de l'expérience terreine de l'expérience matérielle embrasse toutes ses possibilités Embrás el ánimo en tú mismo, por trascender el ánimo, por elevar todas las sensaciones, todas las percepciones, todos los placeres que el cuerpo te da, todas las posibilidades que tu cuerpo te da. Embrásle y comprende, comprende. Que tu cuerpo es el templo de la divinidad en tú, de la divana expresión del Creador que profite de la experiencia de tú, de la experiencia única de quien tú eres, de la merveilleux expérience de qui nous sommes. Respira el camino del amor, el camino de la encarnación, el camino del alma que se beneficia del cuerpo y su experiencia, de la experiencia terrena y de todos los placeres que te da, de la experiencia del animal. Abraza el animal en ti y trasciéndelo, eleva los placeres y todo lo que te da. Eleva la conciencia que te da a través de la experiencia terrena, de la experiencia única, material. Comprende lo divino en ti. Comprende que tu cuerpo es el templo donde lo divino en ti vive. donde el Creador tiene la experiencia de ti, la única, la hermosa experiencia de quien eres, la experiencia de nosotros, la experiencia de quien somos. Despierta, despierta la conciencia de ti mismo y deja atrás todos los condicionamientos que no te permiten te permiten vivir en ti mismo. Éveille, éveille a la conciencia de quien eres y laisse partir todas estas condiciones en moi que no te permiten vivir tú mismo de forma completa, de forma completa. tranquilamente. inmediatamente. awaken. awaken. awaken to the experience of yourself, to the consciousness of yourself, be aware of who you are and let go of all those conditions that do not let you leave yourself fully. por continuar sur la experiencia del amor sur la experiencia de que tuve sur ta experiencia y van para continuar en este camino del amor juntos en este camino de la experiencia divina de quienes somos Amén